¡Suscríbete! 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 En este libro que tengo aquí que se llama El Likutei al-Ajot, que es un libro de Rabinatán de Bredro, el Rabinatán dice que el Rebe decía que aunque no tengamos fuerza, tenemos que buscarla dentro de nosotros y aunque sea ser un poco, un poquito que hagamos, en el servicio de Hashem es muy grande para acercarnos a hacer Iwedud, hacer oraciones, leer el Salmo, no tenemos fuerza, saca donde no las tenga, lee un párrafo, lee una página. Jime, si no te salen las palabras de hacer Iwedud, jime dentro de ti, grita a Hashem desde dentro, ayúdame Hashem, salva a hacer Iwedud, no tengo ganas, caemos a diario. Buscarle a Hashem no es que somos perfectos, es que queremos ser perfectos y queremos acercarnos a él y poco a poco luchar y yo sé que caemos y yo caigo todo el tiempo, pero me tengo que levantar, nos tenemos que levantar en el servicio de Hashem. Cuando tú tratas de buscar algo de santidad se te van a poner, se te van a poner lentes espirituales, se te van a poner seres humanos, seres humanos que van a hablar todo tipo de cosas malas de ti, no le hagas caso, tú no dependes de ningún ser humano, tú dependes solamente de Hashem. Tú tienes que agradar a Hashem y te darles hacer feria a tu esposo y a tus hijos, a tu familia, a tu familia cercana, a tu esposo y a tus hijos. Lo demás, al cagarte de hacerle a Hashem lo demás va a venir, Hashem se va a cagar de los demás. Hashem nos va a ayudar a vencer contra los enemigos. El Rey Benazman decía, un poco que hagamos también es suficiente. No le puede hacer caso a la mala inspiración de que no, wow, hoy no hiciste todo esto, todo esto, no lo hiciste, pero hiciste un poco, un poco es bueno. Y no cagamos en la trampa de que hacemos dos o tres cosas buenas y nos creemos que tenemos derecho de juzgar a la gente. Hay que quedarse callados y no juzgar a nadie. Lo que la otra persona haga mal, eso no es problema mío ni problema de nadie. Yo me tengo que encargar de yo hacer las cosas bien, que hay bastantes cosas que no hago muy bien y encargarme de acercarlas a Hashem. Y juzgarnos favorablemente, juzgarnos favorablemente a nosotros y a los demás. Entonces poniendo en práctica un solo consejo que de todo este libro que tiene 505 páginas, leí una oración. Que David Nathan dice que saquemos fuerza donde nos abstengamos y hacer un poco en el servicio de Hashem. Imagínense, de un libro de 500 páginas, de una oración, algo tan grande como que, de donde no tengamos fuerza, sacarla para servir a Hashem. Imagínense, son 8 libros de estos, y cada libro tiene más de 500 páginas. Esa es la importancia de leer las enseñanzas de Breddler. Con un poquito que tengamos en práctica las enseñanzas de Breddler, de Rabin Akhman, Isidu Isidu, 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 por lo de Rabin Akhman de Nathan de Breddler, podemos acercarnos a Hashem y llegar hasta la altura de Pritzvallet. Saka Baruch. La Breddler